El K-Pop es un género que siempre intenta estar a la vanguardia, por lo cual las agencias de música surcoreanas buscan las mejores oportunidades de que sus grupos se encuentren en el gusto del público. Esta primera semana del año ha sido cardíaca en el mundo del K-Pop, pues las agencias se han encargado de apostarle a sus más fuertes y famosos grupos. Tal es el caso de SM Entertainment, que recientemente ha anunciado que el integrante Seohyun, The Girls' Generation, debutará como solista. Además, la agencia ha anunciado que en este 2017 continuará con su proyecto Station, que dio inicio el año pasado, donde promete lanzar un single semanal de alguno de sus artistas. Este año, SM ha apostado al grupo de Rock T-Rex como su primer lanzamiento. Rock será el nombre del tema que el dúo lanzará el día 7 de enero, y quizás este video salga antes o quizás salga después. Entonces, si ya es después del 7, chequenlo porque ha de estar en el canal oficial de SM. Pero eso no es todo, porque buenas noticias han surgido para los fanáticos del grupo Super Junior, pues se ha revelado que el grupo planea lanzar un nuevo álbum en la segunda mitad del año, para la temporada de verano. La información dada a conocer promete que el grupo estará haciendo su regreso luego de dos años de inactividad, ya que fue en 2015 cuando el grupo lanzó Magic, proyecto que hasta la fecha ha sido el último trabajo musical del grupo. De este mismo tema, se anunció que debido a la situación de cada integrante, el comeback de Super Junior se realizará con los miembros que se encuentren libres para el mes de agosto. Recordemos que actualmente los integrantes Li Tuk, La Chula, Ye Sung, Kang Him, Shindong y Sung Min ya realizaron su servicio militar, mientras que Eun Hyuk y Dong He saldrán del servicio en el mes de julio. Por otro lado, Choi Shi Won se planea termine en el mes de agosto, justo para iniciar las promociones. En cuanto al integrante, Ryu Won no se contempla su participación, ya que recientemente ha iniciado su servicio militar y se espera termine hasta el año 2018. Por su parte, Kyung Heung ha anunciado que planea próximamente enlistarse al servicio militar y puede que esto suceda antes del lanzamiento y de la grabación del álbum. En cuanto al tema del enlistamiento de Kyung Heung, él habló sobre ello en una reciente conferencia de prensa, donde mencionó que él es el último de los miembros del grupo en cumplir con esta obligación. Recordemos que Kyung Heung es el integrante más pequeño de Super Junior. De igual forma, dijo estar tranquilo sobre el tema, ya que es algo que todos los hombres coreanos tienen que hacer. Si quieren que les haga un video donde les hable sobre el servicio militar en Corea del Sur y les dé un poco de información, aquí en los comentarios díganme porque últimamente he visto y he recibido varios comentarios de personas que tienen muchas dudas sobre este tema o no saben muy bien y pues ya, si ustedes quieren yo les investigo algo, ¿vale? Por lo mientras, espera que Kyung Heung ingrese al servicio militar en próximas fechas. Estas son solo algunas de las próximas actividades que SM ha revelado para sus grupos y artistas. Estaremos pendientes de nueva información sobre el comeback de Super Junior y próximos anuncios que haga la agencia sobre lanzamientos, debuts o convex de los grupos. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado esta nota, espero les haya gustado esta información. Si ustedes son fans de algún grupo de SM, compartan el video, denle like, suscríbanse acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, para que así yo les pueda seguir haciendo más videos de noticias de sus grupos favoritos. Activen las notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. En la caja de descripción van a estar mis redes sociales, los links, el link a mi segundo canal. Acabo de subir una reacción y voy a estar subiendo más videos. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.